Bueno, ¿sabe qué? La zona 1 capitalina se ha convertido en escenario de distintos incidentes viales. Ya recordará usted que incluso a cierta hora, a las 10 de la noche aproximadamente, los semáforos se quedan de forma intermitente. Unos, obviamente los que llevan la vía en las avenidas, se queda con la intermitencia en color amarillo y luego en las calles de color rojo. Recordemos que siempre las avenidas son como las que llevan la vía o las principales. En este caso vamos a hablar de que durante la madrugada, es decir, en las últimas horas, pues se conoce que se inicia el retiro de dos carros involucrados en una colisión, no en la que les habíamos enseñado antes, no, esta es otra colisión, sobre la décima avenida y novena calle de la zona 1. La anterior que les habíamos comentado era en la séptima avenida y décima calle. Ahora estamos hablando de la décima avenida y novena calle de la zona 1. Según la Policía Nacional Civil, ambos conductores fueron llevados a torre de tribunales por sospecha de ebriedad. Estamos hablando aquí que una persona resulta herida y es auxiliada. Vamos a ver cómo quedan estos vehículos, estos dos pilotos, es decir, las dos personas que conducían los automóviles, pues según la PNC al parecer llevaban traguitos encima, entonces fueron conducidos, fueron llevados a la torre de tribunales. Quedan los carros bastante destruidos, hay una persona herida que ha sido auxiliada y por lo pronto los datos que se conocen es que fue durante la madrugada y bueno, las dos personas andaban ahí de parranda y posiblemente pues sí puedan tener pues la ingesta de alcohol hasta cierto límite que les puede incluso llevar a tener una pena bastante fuerte, es decir, una multa alta, ¿no? Y luego también el retiro de la licencia y bueno, otras consecuencias. Ambos tendrán que llegar a un acuerdo también hasta que se les quite, no sé, la volencia si es que andan con los tragos encima. Ya ellos se encuentran en la torre de tribunales, la PNC pues los condujo hasta allá para pues que arreglen esta situación. Son las fotografías que tenemos para ustedes y vean cómo queda este vehículo, con qué necesidad, señores, de verdad, es allí cuando pues hay que tener estos dos dedos de frente y decir, bueno, si me voy a ir de parranda, que alguien más pues maneje el carro por mí o me voy en el vehículo de alguien más o contrato uno de estos taxis. Bueno, hay muchas formas de evitar conducir con pues el licor dentro de las venas. Esta es la situación que surge en la décima avenida y en novena calle de la zona uno. Son dos vehículos pues destruidos, de verdad. ¿Cuánto también les saldrá pues poder tener de nueva cuenta un vehículo? Vean los dos completamente destruidos. Allí se ve pues la posible colisión. El carro Corinto pues pega en contra de este vehículo plateado, pues por los golpes que se tienen. Esto es lo que se deduce. Dos vehículos entonces en esta colisión, una segunda colisión en la zona uno en las últimas horas.